Hola, bueno, muchas gracias Jesús. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla, así les puedo comenzar a mostrar. Es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, como Jesús les adelantaba, les voy a comentar qué tiene Oracle disponible en la nube de Oracle y específicamente a qué llama Oracle el OCI Gen 2, que es el Oracle Cloud Infrastructure Generation 2, la generación 2 de la infraestructura de cloud. Bueno, como ya me presentó Jesús, no hace falta que me presente, pero lo único que les voy a agregar es que acá les dejo mi nombre, bueno, es Rita Núñez, y mi Twitter, que es arrobaRitan2000, donde pueden seguirme y así van a poder estar informados de todo lo que yo publico como las últimas modificaciones o actualizaciones en lo que sea de Oracle, de los productos, del software, de cloud, de las bases de datos, las nuevas funcionalidades, y bueno, ahí vamos a poder seguir conectados. Bueno, como les comentó Jesús, yo formo parte de un programa que es Oracle AIDS. Ese programa de Oracle se basa en reconocer a las personas, a los especialistas, por su colaboración con la comunidad, además de sus conocimientos. Entonces, la realidad es que lo que va evaluando es la colaboración que uno hace a la comunidad, a los que nos gusta escribir blogs, escribir artículos, compartir los conocimientos, dar charlas en eventos, y está abierta este programa a que cualquiera que considere que cumple con los requisitos pueda autonominarse, o también hay una opción que uno puede nominar a otro que considere que cumple con los requisitos, así que si alguno está interesado en este programa, puede entrar al Oracle AIDS Program y obtener más información. Bueno, les voy a contar la diferencia entre por qué Oracle ahora llama a Oracle Cloud la generación 2. Bueno, cuando Oracle comenzó con el Cloud, lo que básicamente enfocó era en que los data centers que armaba y estos servicios que ponía en la nube, cumplieran con dos tópicos que son, digamos, base de lo que es el Cloud, que es que sean serverless, o sea que nosotros no tenemos que comprar un server ni usar todo un server dedicado, sino que usamos una máquina virtual en un server mayormente, y sobre todo que se paga por lo que se usa, ¿sí? O sea, de acuerdo a lo que estamos usando, es lo que se está pagando. Eso es un cambio grande a nivel conceptual y en las empresas, porque cuando no usamos nube, tenemos que pensar en tener un data center, y cuando uno tiene un data center para tener un servidor, tiene que comprar todo un servidor, y cuando compra un servidor no compra para lo que necesita ahora, sino además para lo que va a necesitar dentro de dos o tres años, porque la inversión que hace se tiene que amortizar. En este caso es muy distinto porque uno va, adquiere la suscripción por lo que uno necesita en ese momento, y a medida que va necesitando más, si a los seis meses, al año, tiene mayores requerimientos, o ya piensa que va, planea cómo incrementar esos recursos. Pero no necesita ir pagando por recursos que no está usando. Y el otro, bueno, concepto que está relacionado, como les decía, es el tema este de la elasticidad, que uno puede escalar, aumentar la cantidad de recursos o disminuirla cuando se necesita. Ahora, el año pasado, bueno, justamente más o menos para esta época, en octubre del año pasado, Oracle hace todos los años, bueno, salvo este que es muy particular con la pandemia, digamos, todos los años, venía siendo de toda la vida un evento muy importante, que en San Francisco, que se hace anualmente, que es el Oracle Open World, ¿sí? Este evento, que se hace normalmente en San Francisco, este año se iba a realizar, pero ya estaba planificado, pero bueno, evidentemente con el problema que tenemos de pandemia mundial, hubo que suspenderlo en forma masiva, o sea, se hizo un reemplazo de algunos lanzamientos en forma virtual, pero ya no este evento, y el año pasado lo que lanzó Oracle es decir, bueno, en realidad nosotros tenemos la generación 2 de los servicios de cloud, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad le agregamos todo lo que es autónomos, ¿sí? O sea, servicios que son autónomos, y además una segurización que es mucho mayor que cualquier otro cloud que es del mercado, ¿sí? Entonces, en lo que es autónomos se basa esta infraestructura potenciada por todo lo que es Machine Learning, ¿sí? Oracle puede proveer esto porque tiene detrás tecnología de Machine Learning que le permite automatizar estas opciones. Entonces, ¿qué tenemos en autónomos? En autónomos tenemos una base de datos autónoma, ¿sí? Más un servidor Linux, un software de Linux que es autónomo. ¿Qué significa autónomo en Oracle? Bueno, autónomo significa que va a hacer determinadas tareas en forma autónoma sin requerir intervención humana, ¿sí? Por ejemplo, actualizarse automáticamente, por ejemplo, segurizarse, instalar los últimos parches automáticamente, ¿sí? Y otras acciones como que su provisión es muy rápidamente, bueno. Hay varias acciones que tienen que ver con esta automatizacidad, que quiere decir que uno no tenga que andar manejando, Oracle siempre compara esto con el vehículo, ¿sí? Con los autos autónomos, los carros, entiendo qué le dicen ustedes por ahí, que se manejan solos, ¿sí? Que uno no tiene que estar al volante conduciendo. Esto sería similar. Entonces, Oracle separa lo que es la generación 1, que Oracle tenía la infraestructura clásica de Oracle, ¿sí? Que le llama Classic, ¿sí? Donde ya había clientes que lo estaban usando y se fueron migrando durante todo el año pasado, se fueron migrando esos clientes y ahora los clientes que estaban en infraestructura Classic, que tenían además una consola de administración particular, que era la consola Classic, ahora tienen la infraestructura de OSI, donde además tienen más servicios autónomos, y tienen la consola de administración, es una consola de una nueva versión, ¿sí? Es de la versión de esta generación 2. Cualquier cliente que ahora se da de alta y requiere servicios de Oracle va a usar la nueva generación, ¿sí? La Classic ya está obsoleta, ya no se comercializa más, fueron migrando todos los clientes. Entonces, para repasar un poquito el modelo de la nube, en general, digamos, más allá de cómo está implementado en Oracle, en general, el concepto de la nube es tener diferentes tipos de servicios en la nube. Entonces, en la nube tenemos servicios que se llaman SAS, que es Software as a Service, eso quiere decir que las aplicaciones ya están listas y disponibles para ser usadas, ¿sí? En ese sentido, el proveedor de cloud, de software, en este caso Oracle, que da Software as a Service, directamente tiene las aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de recursos humanos, aplicaciones de Customer Experience, aplicaciones de finanzas, ¿sí? Disponibles para el uso. Obviamente, cuando una empresa necesita utilizarlas, seguramente va a tener que personalizar algunas cosas con respecto a su empresa, a su imagen, pero no tiene que hacer un proyecto largo, como se hacían antes de un año o dos años, para ir implementando un software de finanzas nuevo, donde se va implementando en un proyecto muy complejo, en on-premise, y en este caso necesita para on-premise todo el sistema operativo, la instalación del software de base, la instalación del software de aplicación, ¿sí? La implementación de todos los cambios. Bueno, esto ya no, esto ya está resuelto, está instalado, implementado, y lo único que falta es algunas customizaciones que se hacen para cada cliente, y listo para usar. En el caso de PAS, es Platform as a Service, ¿sí? Donde tenemos ya listo para empezar a desarrollar aplicaciones, por ejemplo, donde vamos a tener servicios en los cuales podemos comenzar a desarrollar, tenemos ya el sistema operativo, tenemos ya el software de desarrollo, de plataforma, y es preinstalado. Y en el caso de IaaS, es Infrastructure as a Service, que significa que tengo la infraestructura, ¿sí? Entonces, en la infraestructura tengo un hardware o una máquina virtual con un sistema operativo, donde a partir de ahí puedo instalarle el software que quiero, lo administramos nosotros, ¿sí? Esta diferencia se debe a que no todos los proyectos van a requerir del mismo tipo de servicio, ¿sí? Según en qué proyecto voy a poder solicitar un servicio u otro. Entonces, como yo les decía, ese concepto de diferentes tipos de servicios está implementado en Oracle. Oracle tiene realmente mucho software, que es de software as a Service, disponible, la mayoría de los clientes de Oracle ya vienen con esta historia de usar software de Oracle on-premise, ¿sí? Y on-premise significa en sus data centers, y en realidad ya no saca a Oracle nuevas versiones para on-premise, sino que la evolución es usarlos en la nube de Oracle, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos aquí la evolución para todos los clientes que ya tienen hoy on-premise, para poder utilizarlo en la nube de Oracle. Bueno, ya hay muchos clientes que están usando de estos productos y servicios en la nube, ¿sí? Como les decía, software de Customer Experience, software de HCM, de ERP, ahora están todos potenciados con Machine Learning, son la última versión de estos productos. Oracle también tiene muchos productos que tienen que ver con desarrollo, con ya Platform as a Service directamente listo para desarrollar aplicaciones mobile, por ejemplo, para comenzar a desarrollar con Java, con Node.js, ¿sí? Con Business Intelligence, y muchos productos más de este estilo que ya vienen en esos servicios. Y también tiene IaaS, es la plataforma donde uno en realidad puede adquirir una VM, o un, que es el servicio este de Compute, o con su storage, y puede comenzar a instalar lo que uno requiera y desarrollar a partir de ahí. Entonces, yo les decía que hay muchas aplicaciones que Oracle tiene en la nube. Una de estas es HCM, HCM es la aplicación de recursos humanos de Oracle, ¿sí? Acá les puse unas pantallas para que tengan idea lo moderno que se ve, el manejo de las pantallas, que además se puede usar desde una tablet, se puede usar desde una notebook, se puede usar desde un celular, son totalmente adaptables. Y, por otra parte, que tiene toda la potencia de lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, para darnos información de gráficos, de tendencias, todo al instante, ¿sí? Y la verdad es que me encantaría poder hacerles una demo de este producto, pero, en realidad, se nos iría mucho el tiempo, porque Oracle, lo que quiero despertarles es el interés en que ustedes sepan de que Oracle tiene también, para muchos clientes que ustedes tengan, y muchos proyectos que vayan a tener, en sus empresas, o dando consultorías a otras empresas, tiene todo el software disponible para el uso, ¿sí? Y, bueno, se puede buscar muchísima más información en cloudoracle.com, ahora yo les voy a decir, o simplemente, bueno, me pueden consultar. Por otro lado, les decía que Oracle tiene toda una serie de servicios de cloud native, ¿sí? Donde ustedes pueden comenzar a desarrollar, tiene todo preparado, una plataforma para blockchain, tiene preparado para container engine for Kubernetes, tiene Visual Builder, que permite desarrollar ágilmente aplicaciones, el developer, tiene el Java, que viene también, es un servicio listo ya, con una base de datos, un servicio del application listo para desarrollar en Java, listo para desarrollar en mobile, o sea, ya tenemos varios servicios que, si uno lo elige, están listos para comenzar a desarrollar, en lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, quería contar que cuando uno entra a la pantalla inicial del cloud de Oracle, del cloud público, ve principalmente dos opciones, ¿sí? Aunque cubre Oracle, esas tres capas del modelo original, ¿sí? Del modelo IaaS, PaaS y SaaS, Oracle ahora lo divide en dos opciones. En infraestructura, donde en Oracle Cloud Infrastructure, en infraestructura, tiene mezclados acá los servicios de IaaS y PaaS que ofrece, ¿sí? No quiere decir que no los ofrezca, sino que están presentados, en este caso, mezclados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos Compute, que es típico un servicio de infraestructura, y tenemos, por ejemplo, aquí, Cloud Database Services, que es un servicio de PaaS, ¿sí? De Platform Access Services, ¿no? Así, todos, tenemos mezclados los servicios. Y en Applications, como les decía, tenemos Cloud Applications, que tenemos estas aplicaciones, como yo les decía, está la de Recursos Humanos, está, que es esta, la Human Capital Management, ¿sí? Que es la de HCM, tenemos Customer Experience, aquí, sí, tenemos también todo lo que es finanzas, todo lo que es el manejo de, digamos, de las planificaciones, hay realmente gran cantidad de software, no solo estas aplicaciones que se ven aquí, sino que uno puede ver a la derecha más aplicaciones de bancos, de hospitales, de sector público, ¿sí? Hay muchísimas más. Bueno, Oracle tiene distribuido en regiones los data centers, ¿sí? Entonces, estos data centers tienen, por ejemplo, nosotros, desde Argentina, y ustedes desde Perú, el data center más cercano que tenemos es el data center de Brasil, de San Pablo. Oracle tiene planeado en Latinoamérica dos data centers más, que uno es en Brasil también, en Belo Horizonte, y otro es en Chile. Esto estaba planeado, sobre todo el de Chile y el de Belo Horizonte, para este año, este es un año muy especial, donde en todos los países han habido ciertas demoras en continuar construcciones y cosas por el tema de la pandemia, así que la verdad es que las fechas pueden haber cambiado, pero sí que están planificados. Luego, tenemos data centers en Estados Unidos, tenemos data centers en Europa, en Asia, en la zona de Japón, tenemos aquí en Oceanía, en Australia, entonces, los que están completamente en rojo son data centers que existen, ¿sí? Y los que están en celeste son data centers que además cumplen con los recorrimientos del gobierno, ¿sí? Porque la mayoría de las aplicaciones gubernamentales tienen que cumplir con ciertos requisitos los data centers para poder tenerlos en la nube. Bueno, en Estados Unidos tienen dos data centers que cumplen con las regulaciones de Estados Unidos gubernamentales. En Europa tienen planeado, en Reunión Unido, crear uno con las reglamentaciones de la Unión Europea en muy corto plazo, y luego, lo que está en rojo es lo que está planificado, ¿sí? En rojo, el borde rojo es lo que está planificado. Bueno, ahora que él planifica tener muchos más data centers en corto plazo. Bueno, cada data center tiene determinados servicios habilitados, ¿sí? Entonces, los servicios que están habilitados en cada data center los podemos navegar y ver por región, ¿sí? Entonces, podemos ver en región Norteamérica, ¿qué servicios están habilitados? En EMEA, que es Europa, la Unión Europea, ¿qué servicios están habilitados? En LAD, que es Latinoamérica, ¿sí? Donde estamos nosotros, ¿qué servicios tenemos habilitados? Les cuento que nosotros tenemos casi todos los servicios habilitados, la gran mayoría de los servicios habilitados ahí en Brasil. Luego está, bueno, la región de Asia, la región Cloud at Customer, es una opción especial, donde el cliente, ¿sí? Supongamos que hay un cliente que quiere usar las suscripciones de Oracle, o sea, ya no quiere ir y pagar por un servidor entero, sino que quiere usar la suscripción de Oracle, pero por regulación interna, quiere tener sus datos dentro de su propio firewall, no quiere usar o no puede, por reglamentaciones, usar la nube pública de Oracle. Entonces, Oracle les da un hardware para que pongan en su data center, ¿sí? Y que lo usen como la nube de Oracle, y lo cobra por suscripción, por nube de Oracle. No les cobra el hardware, ¿sí? O sea, no es que están comprando un hardware y a partir de ahí usan la nube de Oracle, no. Sino que Oracle les asigna un hardware, se los da, los ponen en la nube de Oracle, y eso se llama Cloud at Customer, que les lleva a Oracle la nube al cliente. Bueno, y acá también ven los que están de gobierno. Entonces, vamos a profundizar un poco sobre qué es la infraestructura que Oracle tiene en la nube. Esta infraestructura que Oracle tiene en la nube, está, como les decía, los data centers divididos en regiones. En esas regiones, cada región puede tener uno o más data centers para tener alta disponibilidad. Y se llaman Availability Domain, ¿sí? La disponibilidad. En realidad, lo que nosotros sabemos es que en la región nuestra, en la de Brasil, tenemos un solo Availability Domain, ¿sí? Hay regiones que tienen tres, pero esas son las de Estados Unidos, no son las de Latinoamérica, de San Pablo. Bueno, luego, en los data centers están, digamos, interconectados sus componentes a través de una red física, ¿sí? Esa red física, Oracle genera una red virtual, que esa red virtual va a ser que nos conectemos a los servicios que tenemos por cliente. O sea, cada cliente va a tener su propia red virtual. Que accede a los distintos servicios que tiene el cliente. Porque un cliente puede tener, por ejemplo, yo puedo tener dos máquinas virtuales, puedo tener una base de datos autónoma, además una base de datos en una exadata, y todo eso ser parte de mis servicios que tengo en la nube en mi propia red virtual. Para acceder a estos servidores desde internet, nosotros usamos la opción básica, es la VPN, o sea, generar una VPN desde nuestro cliente a conectarnos hacia los servicios de Oracle en la nube. Hay empresas que, por su volumen, tráfico y requerimientos, pueden requerir algo mucho más rápido, avanzado y exclusivo. Y en este caso, Oracle tiene una opción que es el Fast Connect, que permite una conexión punto a punto entre el data center de la empresa y la nube de Oracle. Y luego, bueno, esto nos permite también conectarnos entre las regiones y desde nuestro data center. Ah, bueno, toda la infraestructura de Oracle está basada en hardware de Oracle. Oracle provee hardware también, además de software, y lo más conocido en Oracle es la base de datos, pero como les decía, también tiene software. Bueno, un software que ustedes utilizan mucho, que también es de Oracle, que es el Java, por ejemplo, para desarrollar. En este caso, Oracle también tiene hardware propio, el hardware propio dentro de Oracle, uno de los hardware más importantes se llama Exadata, que es el hardware que está pensado y optimizado para correr las bases de datos Oracle, pero tiene otro hardware también, y todo lo que instala Oracle está en sus data centers, está en hardware de Oracle. Dentro de los servicios que Oracle provee, provee servicios de base de datos, ¿sí? Y a estos servicios de base de datos hay varias opciones. Hay bases de datos autónomas, que pueden ser OLTP, Data Warehouse, o JSON, y bases de datos en la nube de otra forma, que uno puede usar, pedir un servidor BarMetal, eso quiere decir un servidor para nosotros dedicado, y ahí instalarle, con un sistema operativo, instalarle nuestro software de base de datos, administrar nosotros la base, o puede instalar también, puede ir a una VM, una máquina virtual, y instalarle el software y usarlo ahí, o puede usar servicios de base de datos en un Exadata, por ejemplo, que es el hardware este que yo les decía, que es un hardware que viene todo redundante, que viene con una altísima performance, pensado para correr grandes procesamientos de bases de datos Oracle, y optimizado para eso, para grandes instalaciones. Y el Exadata Cloud at Customer, es esta opción que yo les decía, donde el cliente no tiene que invertir en comprar un Exadata, sino que Oracle le asigna un Exadata en su data center, on-premise, y el cliente se suscribe, y paga mensualmente por su suscripción. Oracle tiene también servicios de base de datos no SQL, y tiene también MySQL. Bueno, de Autonomous Database, les voy a contar que en realidad justamente está pensado en que Oracle se auto-administre, se auto-segurice y se auto-repare, pensando y comparando con un auto-autónomo. En la base de datos autónoma tenemos, por un lado, el hardware de Exadata, de la infraestructura automatizada de Oracle, la base de datos, que es 18 o 19 C, que es la base de datos de Oracle, y la nube de Oracle que permite que su data center opere y administre todo automatizado, potenciado con Machine Learning. Todo esto junto es el servicio de Oracle Autonomous Database que Oracle da en la nube. Y la otra opción que tiene es que este mismo servicio se puede contratar si uno tiene Cloud Ad Customer, si uno elige tener su nube privada dentro de su propio data center. Bueno, Oracle tiene opción de elegir Autonomous Data Warehouse, Autonomous Transaction Processing, y Autonomous JSON tiene ahora también. Otro servicio que Oracle tiene en la nube es, por ejemplo, un servicio de Backup Asset Service. Si tengo una empresa que tiene muchas bases de datos Oracle, y ya no tiene dónde hacer más backups, porque normalmente las empresas hacen los backups en librerías. Esas librerías robots muchas veces no dan abasto después del tiempo y con el crecimiento. Entonces, en vez de comprar otra librería robot, lo que puedo hacer es contratar el servicio de Backup en la nube, y esto es específicamente para bases de datos Oracle, mandar esos backups a la nube. O sea, hacer el backup directo a la nube, y es muy sencillo de implementar para las bases de datos Oracle. Bueno, Oracle tiene en su infraestructura, yo les decía, que me genera una red privada virtual para cada cliente, ¿sí? Esta se llama BCN, Virtual Cloud Network, ¿sí? Y eso nos permite que nosotros podamos acceder a nuestros servicios en la nube a través de nuestra propia red privada. Eso le da mucha aislación y seguridad. Bueno, también puedo tener, si tengo, por ejemplo, un data center que tiene dos, en la misma región, dos availability domains, que son los dominios de disponibilidad, podría desde mi red generar dos subreds, y cada una con sus servicios asociados. Entonces, esta posibilidad nos da a Oracle de tener nuestra propia red y nuestras propias subredes. Dentro de los servicios de infraestructura, Oracle tiene los servicios de Compute. Dentro de Compute vamos a elegir si es Bar Metal, en ese caso Oracle nos da un server para nosotros, ¿sí? En la nube, en la cual es un single tenant model, quiere decir, yo no lo estoy compartiendo con ningún otro cliente, con ninguna otra VM, o lo que es más usual de la nube, que es además lo que le da más potencia, es contratar una máquina virtual, donde yo esas máquinas virtuales después puedo irle, digamos, cambiando y escalando, ¿sí? Fácilmente, y en ese caso es un modelo multi-tenant, donde en realidad tengo un hipervisor, y Oracle nos asigna, ¿sí? Una máquina virtual en un hipervisor. Lo importante es que hay diferentes shapes, diferentes configuraciones, donde vamos a elegir tanto para las máquinas virtuales como para los Bar Metal, en cual configuraciones vamos a usar, y también que vamos a poder elegir distintos sistemas operativos. Vamos a ver, cuando creamos, por default, la que nos propone Oracle Linux, pero sin embargo, tenemos también opciones de cambiar ese sistema operativo en el cual nos da nuestra máquina virtual, a CentOS, Ubuntu, Windows Server, ¿sí? O sea, no tengo que restringirme a Oracle Linux. También puedo tener otras imágenes, imágenes customizadas, imágenes de GD Edward, de Autonomous Linux, o de Partners, por ejemplo, puedo pedir ya con el Microsoft SQL Server, con el SUSE Linux, ¿sí? Incluso les cuento, yo hace poquito, con imagen customizada, justo tuve que crearme una máquina virtual de Red Hat, y bueno, y levanté una imagen customizada de Red Hat, sin ningún inconveniente. Bueno, en cuanto a los volúmenes de storage, sí tenemos volúmenes de bloque, que son los que vienen, digamos, especialmente en RAW, digamos, que se asignan directo a un servidor. Tenemos los object storage, que son para almacenar ya objetos, donde puedo almacenar una imagen, por ejemplo, cuando quise almacenar la imagen del Red Hat, o de la VM, con Red Hat, o puedo almacenar un video, o puedo almacenar un backup, ¿sí? Esos son object storage, y hay distintos niveles, standard, archive, según la cantidad, la rapidez de acceso que necesite. Siempre tengan en cuenta que en las nubes se paga por lo que se usa, entonces uno adapta siempre su suscripción a lo que necesita, porque realmente si voy a almacenar un backup que es anual y que raramente lo voy a necesitar, lo puedo almacenar en un node tipo archive, que ese storage va a ser más económico que un storage standard. Bueno, cuando hacemos un modelo, es muy común tener parte de nuestra información en nube privada, parte de nube pública, o sea, parte de tenerla también en on-premise, trabajar con distintas nubes, todo eso, hay un software de Oracle que se llama Enterprise Manager, Manager que nos permite ver todo lo que tenemos en nuestra instalación on-premise, y también conectar desde una misma consola gráfica lo que tenemos en la nube de Oracle. Además, Oracle trabaja con multicloud, con un acuerdo con Microsoft, en donde generó en data centers, en sus data centers, hyperlinks de alta velocidad para conectarse con Microsoft Azure. Entonces, esto Oracle lo generó porque algunos clientes, por ejemplo, pueden tener algunos servicios en Microsoft Azure y preferir tener sus bases de datos o algunos otros servicios en la nube de Oracle. Entonces, esta conexión, este acuerdo, es muy interesante para poder nosotros también elegir donde nos genera el mejor mix de tener nuestros servicios. Bueno, les quería contar que cualquiera se puede sacar una cuenta gratis en Oracle, donde vienen servicios gratis para siempre, que a partir de que los tenemos podemos tener gratis para siempre, y además, donde podemos tener 30 días con un monto de 300 dólares de prueba gratis de otros servicios que no están incluidos en los que son gratis para siempre. Dentro de lo que está incluido en gratis para siempre, está dos bases de datos autónomas, autónomas, esas bases de datos autónomas vienen con Apex, Apex es una, acá está escrito, es una plataforma de bajo código, donde es muy fácil y rápido comenzar a desarrollar, y también viene con el SQL Developer Web, y además, tenemos también gratis para siempre, para usar siempre, dos VMs de Compute, o sea, dos instancias en las que podemos usar máquinas virtuales, Blog y Ojet Storage, Arcade Storage y Low Balancer, y además, podemos usar 30 días gratis, 300 dólares, en realidad, es lo que se termine primero, o los 30 días, o los 300 dólares, y consumo muchos, muchos recursos, en una semana, se van a gastar, ¿sí? Con respecto a servicios que no están incluidos en la opción gratuita, ¿sí? Por ejemplo, si quieren probar Container Engine for Kubernetes, tendrían que aprovechar estos días gratuitos. Y, bueno, entre los gratuitos se pueden tener hasta 8 instancias y hasta 5 terabytes de Storage. Bueno, más que nada, les quería contar que cuando uno tiene una base de datos autónoma, automáticamente tiene disponible apps, SQL developer, y SQL notebook para generar para desarrollos con Machine Learning, y eso es muy importante, y además tiene redes para comunicarse con la base de datos, y tiene drivers para programar los lenguajes más populares. Bueno, les quiero hacer una pequeña demo, ¿sí? Primero les voy a mostrar cloud.oracle barra free, donde tienen que ir en cloud.oracle.com barra free para crearse su cuenta gratis, ¿sí? pueden ir a start for free, ¿sí? Acá van a poner el país en el que están, por ejemplo, Perú, ¿sí? Su mail, su nombre, su apellido, ¿sí? Acá va a verificar el mail, les va a enviar un mensajito para verificar el mail, y si ustedes continúan, les va a pedir un número de teléfono, ¿sí? Y en realidad va a pedir una tarjeta de crédito, pero eso tienen que hablarlo en su institución, porque todos los que sean alumnos de este instituto pueden tener una cuenta sin necesidad de agregar el número de tarjeta de crédito por Oracle Academy, ¿sí? Pero el resto de los que no pertenezcan como alumnos del instituto pueden tener una cuenta ingresando su tarjeta de crédito, que en ese momento no les carga, simplemente es para verificar que sean adultos y que sean una persona física, ¿sí? y no carga nada, o sea, carga un dólar pero lo descuenta, no es una carga que les va a generar un gasto, ¿sí? Es simplemente para verificación y todo lo que usen en la cuenta gratis va a ser gratis y en el caso de que ustedes tengan la cuenta gratis y en un momento quieran algo que no sea gratis, les pone un cartel específicamente si quieren usar el upgrade, no hay forma de que se confundan y que gasten si ustedes no quieren. Bueno, y lo otro que les quería mostrar era cómo se veía esto de las regiones, ¿sí? Las regiones que tenemos y qué plataforma, por ejemplo, vamos a la región LAD, ¿sí? Y acá vemos que está en Brasil y qué servicios tenemos, ¿sí? El Autonomous Transaction Processing, el Data Warehouse, el Autonomous JSON, ¿sí? la infraestructura Compute VM, Bloques, ¿sí? Van a ver que tenemos casi todos los servicios en verde, algunos poquitos servicios no los tenemos en esta opción de esta región, sin embargo, supongamos que ustedes tienen la necesidad de tener un servicio que no está en esta región, ¿sí? En ese caso, en vez de elegir esta región, eligen la región de Ashburn o Phoenix, la que les quede más directo, entiendo, por ejemplo, de Perú les queda más directo la de Phoenix, y ahí los van a tener, esos son, esos tienen todas las todas las opciones, pero en este de Brasil, aunque algunas no tenemos, muchas de la gran mayoría de las usadas la tenemos, de hecho, nuestros clientes usan todos desde acá de Argentina la región de Brasil. Bueno, les voy a mostrar cómo nos vamos a conectar a la nube de Oracle ya teniendo una cuenta. Una vez que yo ya tengo una cuenta, cuando ustedes piden la cuenta les va a llegar por mail después, bueno, la cuenta que haya, el nombre de la cuenta, el mail, el password con el que se tienen que conectar, en este caso, bueno, yo me voy a conectar a la nube, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo una cuenta, bueno, acá ya me sale, pero si no la tendría que escribir, ese es el nombre de la cuenta. Normalmente, el nombre de la cuenta es el nombre, supongamos, de la empresa, y a partir de ahí, cada, va a haber ciertas personas que van a poder acceder a administrar la nube y estos servicios. Entonces, supongamos que voy acá, bueno, acá me pide que ingrese mi mail, porque dentro de una cuenta puede haber varias personas, varios administradores que pueden ingresar. En este caso, yo voy a ingresar mi mail y la párguera. a ver, a ver, Ah, no, alipos de punto acá. Bueno, entonces, aquí estoy entrando a la consola, ¿sí? En esta consola me dice, por ejemplo, que estoy en la región de Brasil, este es San Pablo, ¿sí? Como yo les decía, acá me aparece la región. Acá, esto es un shell que permite escribir comandos, porque los mismos que se pueden administrar desde la consola, se puede administrar desde acá en comandos, ¿sí? Vienen todos los comandos para ejecutar desde, esto es una línea de comandos, ¿sí? Donde se escriben comandos. Se escriben comandos o cicli. Pero, bueno, no vamos a irnos para ahí porque les quiero mostrar que aquí tienen la ayuda, ¿sí? Supongamos crear una solicitud de soporte, si están entre algún problema, o supongamos que quieren herramientas para desarrollador, quieren ayudas en las herramientas para desarrollador, pueden venir aquí y ver qué recursos hay para los desarrolladores, los tutoriales, ¿sí? Por ejemplo, hay tutoriales de qué hacer en la capa gratis, ¿sí? Free Tier, que es la capa gratis, con esta cuenta gratis, cómo se instala el Apache, cómo esté en PHP en Linux, ¿sí? En un Oracle Linux, en un Ubuntu, ¿sí? Cuando ustedes tienen las VM, ¿sí? Acá hay Kubernetes, Kubernetes Cloud Shell, Terraform, cómo se usa, bueno, acá hay muchísima información de tutoriales. Entonces, otra cosa que puedo hacer es chatear en directo, si necesito alguna consulta, aquí me abre un chat, para chatear en vivo, y tengo aquí un mundito donde puedo elegir el idioma en el que quiero trabajar. Bueno, y acá tengo el perfil. Acá a la izquierda voy a tener todos los servicios que puedo usar, y las categorías y qué puedo hacer, ¿sí? Crear una instancia. Bueno, entiendo que ya estoy sobre la hora, así que voy a dejar para no irme de la hora. Lo que sí les comento es que, bueno, a partir de ahí ustedes pueden empezar a explorar todo lo que quieran. Ahí, se me fue. Bueno, acá les dejo el link sobre documentación de todos estos temas que vimos. Y bueno.